hola mis amores estoy aquí en un lugar donde siempre hay muchas palomas una casa inmensa donde hay unas ventanas techo todo hay palomas pero hoy día no hay no hay muchas solamente unas cuantas así que les voy a enseñar ok miren ahí como comen están comiendo esta es la casa donde hay muchas palomas en el techo en las ventanas y en todas partes pero hoy día solamente hay cuatro pero bueno la otra vez que vine habían artísimos ahora ya no hay muchas pero no importa estoy aquí en este día soleado muy hermoso sábado dándoles de comer a las palomas hola así que muy feliz de estar con ellas pasando mi tarde acompañadas de ellas que lindas como comen hay que pena que no están las demás que no están las demás palomas bueno otro día vendré cuando haya más palomas por ahora me conformo con ellas con que coman ellas miren aquí más comida miren aquí más comida ven venga 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 están lindas las palomas hubiese querido tener todas las palomas aquí pero bueno como ha estado lloviendo tantos días entonces no ha habido muchas palomas no ha habido palomas en estado escondidas las bebés las bebés palomitas qué linda las palomas yo estoy aquí disfrutando de una hermosa tarde dándole de comer a las palomas así que eso me gusta hacer algo productivo caminar y darle de comer a las palomas miren cómo comen las palomas dice que hubieran más palomas pero bueno con ella soy feliz ok les voy a poner otra vez cómo comen las palomas ahí están comiendo las palomitas las palomitas qué lindas la otra vez que viene que había muchas palomas hasta en el techo y en las ventanas no les traje nada de comer porque primera vez que veía y ahora que les traigo de comer no hay muchas pero bueno no importa pero bueno no importa ¡Suscríbete! 15.55 y miren lo claro que está. ¡Guau! Muy claro. ¡Están que comen! ¡Ay! ¡Esas comelonas! ¡Están bellas! La próxima vez quiero venir cuando estén todas las palomas, ¿ok? Ok, mis palomitas preciosas. ¡Ay! Les he dejado bastante comida hasta cuando regrese el próximo sábado, ¿ok? ¡Ay! ¡Qué lindas! ¡Ah! ¡Están unas cuantas! Ya se van las palomas. Ok, nos vemos para la próxima fin de semana. ¡Bye, bye, palomitas! Adiós!